Muy buenos días, queremos agradecer su asistencia en este webinar, Efecto de la norma de arrendamiento en la industria maquiladora. El día de hoy contamos con varios expertos en el tema, sean bienvenidos María José González, gerente de precios de transferencia en J.A. del Río, Salvador Acevedo, director de auditoría, y Miguel Peñalosa, socio de impuestos. Le recordamos a nuestros asistentes que pueden enviarnos sus preguntas durante la transmisión a través del chat para que sean contestadas al finalizar el webinar. Bienvenidos. Hola a todos los que nos honran por su presencia en este webinar. En nombre de J.A. del Río y mis compañeros expositores les damos la más cordial bienvenida. Y como ya lo comentó Dulce, el tema que vamos a discutir hoy es el efecto de la norma de arrendamiento en la industria automotriz. Bueno, y antes de comenzar con la agenda, quisiera reiterar que quienes estaremos compartiendo esta mesa de análisis con ustedes es María José González, nuestro gerente líder de la práctica de precios de transferencia, y Salvador Acevedo, director de auditoría. Bueno, como parte de los puntos de la agenda que vamos a discutir el día de hoy, la regulación de la maquila en México desde las perspectivas, por supuesto, fiscal y contable. Aspectos a considerar. La mecánica de la determinación de ISR, hablando de la industria maquiladora, por supuesto, y platicaremos de dos mecánicas bastante interesantes, el APA y la metodología Fast Track y otras metodologías. Por último, les estaremos compartiendo algunas consideraciones a la información financiera, particularmente hablando de los arrendamientos y sobre los costos y gastos considerados en la determinación de la maquila. María José, les cedo el micrófono. Adelante. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por participar en este webinar. Esperemos que sea de interés. Siguiente, Dulce, por favor. Ahorita lo que vamos a hablar un poco es dar un poco de contexto en relación a la maquila y específicamente en cuanto a la ley del ISR. Como muchos de ustedes sabrán, pero seguramente los soportes que vamos a encontrar en la maquila y todo lo que para la determinación de la autoridad fiscal van a estar en los artículos 181 y 182 de esta ley. ¿Qué nos dice el artículo 181? En términos generales nos da todas las consideraciones para que tu empresa sea considerada una maquila. Evidentemente, lo primero es que estés dentro del programa de maquila, que es inscrito en Secretaría de Economía, pero suponiendo eso ya para efectos del ISR, lo que te dice esta ley es bien. Vamos a considerar a las empresas como maquila a todas aquellas que procesen en el país bienes o mercancías que se mantienen en el país por el residente en el extranjero y que lo hacen utilizando activos también del extranjero, ya sea directamente o indirectamente o por cualquier parte relacionada de este. Y sobre todo que México tenga celebrado un tratado de doble imposición con esos países con los que tú estás determinando tu operación de maquila. Adicional, te dice que hay que cumplir con estas cuatro condiciones. Pues bueno, muchos ya sabrán, creo que la básica es la mercancía que es suministrada por el residente en el extranjero y que se somete a todos los procesos de transformación o reparación, va a tener que ser importada temporalmente y posteriormente su retorno al extranjero. La segunda condición que nos establece es que la totalidad de los ingresos tienen que venir por la actividad operativa. Es decir, hay que tener súper bien ubicado todo lo que es la información específica de la máquina y no podemos contaminar el financiero por otro tipo de operaciones que quizá quisiéramos tener dentro de esa misma entidad. El tercer punto que nos señala como condición es que todas las empresas que realizan estos procesos de transformación y cambio, cuando incorporan dentro de los procesos mercancías que son nacionales o extranjeras, pero que no se trajeron en importación temporal, van a tener que exportarse o retornarse al extranjero conjuntamente con los mercancías que ya procesaste y que estaban aquí en importación temporal. Y bueno, finalmente, otra de las condiciones es que todos los procesos de transformación que se realicen se tienen que realizar con maquinaria en el extranjero. Nos pone un bracket ahí que tiene que ser el 30% de la maquinaria y equipo utilizada en la operación de maquila, tiene que ser de la parte relacionada, residente en el extranjero, con la que se tiene el contrato por esta actividad. Y ya específicamente nos vamos al artículo 182. ¿Qué nos dice el artículo 182? Prácticamente son las condiciones o beneficios que nos da la operación de maquila. Todo esto obviamente se crea para evitar que la maquila represente un establecimiento permanente en México. Te permiten estos artículos que no seas considerado así. Y lo que te establece el 182 son las bases del cálculo. ¿Qué te dice? Mira, te vamos a dar dos opciones. Una la que coloquialmente conocemos como Safe Harbor. El Safe Harbor es, te doy una metodología de cálculo, tú me la presentas anualmente, tú obviamente realizas tu operación y cálculos en función de esto, determinamos una utilidad fiscal y con eso estamos. Pero existe otra, bueno, no es metodología, o digamos que, o existe otra alternativa que es hacer cartas a pedir una resolución particular en términos del artículo 34A del Código Fiscal y que esté conforme al artículo 189, 179, 180 de la ley del ISR. En cuanto al Safe Harbor, ¿qué es lo que nos permite o qué es lo que nos dice? Bueno, vas a poder determinar tu utilidad fiscal determinando cuál la cantidad mayor que resulte aplicar dos ejercicios. Una es el 6.9% sobre el valor total de los activos que se utilizan en la operación de maquila, esto incluido activos del extranjero, activos del residente en el país, activos utilizados de cualquier parte relacionada, incluso cuando estos están en arrendamiento, en uso doce temporal. La otra es el 6.5% sobre el monto de los costos y gastos de operación que tiene la maquila y que estos se determinan conformidad a las normas de información financiera, incluso si son incurios por el extranjero. Esta opción, y subrayemos lo del determinado de conformidad con las normas de formación financiera, porque posteriormente lo vamos a hilar al impacto que va a tener la norma de arrendamiento en todos estos cálculos. Y solo como para observación, una de las exclusiones que hace este mismo artículo, que no se debe de considerar dentro de la base, son los gastos financieros. Ya después vamos a hablar un poquito más de esto. Pero esas son las dos mecánicas. La mayor entre 6.9 y 6.5% será la utilidad fiscal. Y si no, nos vamos a lo que se conoce como el APA, que es Acuerdo Anticipado de Precios, Advanced Price Agreement. Ahora, ¿qué aspectos tenemos que considerar si yo estoy determinando una maquila en México? Bueno, determinando operar como maquila en México o voy a introducirla para efectos del ISR? Pues, bueno, primero ver cuál es la mecánica que vas a seguir. Si te vas a ir por un Safe Harbor o por un APA. Y esto va a depender de la circunstancia particular de tu empresa y el contexto en el que opera. En caso de que te vayas por un APA, vamos a presentar incluso, ahorita Miguel nos va a dar una explicación más amplia, pero vamos a hablar de, ya sea ir por el camino del Fast Track, lo que llamamos, que es una metodología de precio alternativa que propone la autoridad para todas las empresas de maquila, sobre todo las que son con residentes en Estados Unidos. Y vamos a hablar un poco de eso un poquito más adelante. Y el tercer punto a considerar es cómo integras o cómo está formada la información financiera de tu compañía. Esto se vuelve relevante porque todos estos efectos de cambios en las normas de información financiera, como el de arreglamiento que vamos a platicar, eventualmente tienen impacto en los números y en las utilidades fiscales que se determinan para efectos del ISR en maquila. Ahora, específicamente, vamos a dar qué elegir, APA o Safe Harbor. Digo, como lo mencioné, creo que no hay una mejor que otra o una solución única para todos. Cada uno deberá analizarlo en el contexto de su propia empresa y de su propia maquila, pero aquí nos vamos a dar como lo que nosotros observamos que pueden ser las ventajas de uno o de otro. En el caso del APA, pues, te da la posibilidad de aplicar métodos no tradicionales. Si bien sí hay que seguir las metodologías de precios de transferencia, lo que nos brinda acercarnos a la autoridad de establecer metodologías es que podemos negociar en función de casos particulares de nuestra compañía y, bueno, si seguimos una metodología como la del Fast Track, incluso ya es una metodología aceptada por el IRS y por México. El APA en sí tiene más flexibilidad de reflejar las circunstancias económicas particulares, como lo mencioné. En principio no debería detonar auditorías de precios de transferencia o auditorías por parte de las autoridades fiscales porque ya es algo que actúas en común acuerdo entre las partes. Obviamente lo que se espera del APA es tener un resultado fiscal menor al de un Safe Harbor, si no te vas por lo que se en el Safe Harbor, y te exenta de presentar las declaraciones, la declaración informativa local, que son todos los nuevos, bueno, las declaraciones en relación al 76 de la ley del ISR, Local Fire Master Fire. En relación al Safe Harbor, pues bueno, lo que te va a facilitar es que es mucho más fácil administrativamente y que va a dar circunstancias particulares para la maquina, te da esos 6, 5, 6, 9. La información financiera que te permite presentar es mucho menos exigente que en el APA o el contenido de lo que tienes que presentar o la metodología expuesta es mucho menos exigente, digamos que es una mecánica de cálculo. Hay que revisar bien los activos para esta opción. Ahí viene muy bien en el artículo qué debes considerar en los activos y qué debes de considerar en los costos. Y bueno, una de las grandes, grandes ventajas es que el proceso de negociación, o no hay proceso de negociación, no es un proceso largo y no se requiere esperar para la aceptación o resolución del APA. La complicación en el APA es que, pues bueno, los tiempos del SAT en resolver este tipo de resoluciones, pues tienden a ser bastante extensos y complejos. Pero bueno, ya ahorita les voy a dejar específicamente hablar de APA a Miguel Peñalosa, o sea que muchísimas gracias por su atención y Miguel adelante. Bueno, complementando el punto que también comentabas respecto a que el APA ofrece una mayor flexibilidad para reflejar circunstancias económicas a los contribuyentes, me gustaría destacar que también nos referimos y propiamente dicho por palabras de funcionarios del SAT a que las empresas maquiladoras típicamente son conocidas como empresas de riesgo limitado. Probablemente aquí viene una contradicción de opiniones, pero ¿por qué se considera esto? Bueno, de una perspectiva porque cuando estás en esta categoría hay un bajo riesgo en muchas particularidades. Normalmente en la adquisición de los activos o en la garantía de que lo que ya vas a vender normalmente ya está apalabrado o está contractualmente ofrecido y realmente tú solamente vas a ser partícipe de esta operación. Entonces al tener una digamos casi nula especulación comercial es por eso que se redunda en que las empresas maquiladoras están en esta categoría de riesgo limitado. Particularmente entrando a la cuestión de APA es importante mencionar que cuando las autoridades empezaron a platicar respecto a esto y a manera histórica el APA, como ya lo comentó María José, es un acrónimo de un acuerdo de precios anticipados y deriva de los cambios producidos en la regulación fiscal del 2014. Es decir, viene a dar un poco más de certeza respecto a que antes normalmente y eso es el antes y el después, también como parte de las metodologías además de APA, además de Safe Harbor, recordemos que había una figura de trabajar las maquiladoras a través de un estudio de precio de transferencia que propiamente siempre generó una complicación para efectos de cálculo y para efectos de las autoridades en poderlo revisar y pues recordemos que esto está suprimido. Incluso como parte de la reforma para el ejercicio fiscal 2021, si ustedes recordarán, se vuelve a concretar esta mención, incluso creo que la misma ley en mi opinión no es tan clara, pero si nos vamos a la exposición de motivos, por ahí algún distraído probablemente se siguió con esta inercia y estuvo mencionando que pues podría seguir trabajando bajo el esquema de un estudio de precios de transferencia, lo cual es inaceptable. La autoridad lo fundamentó y lo motivó como tal en la exposición de motivos, reitero, para la reforma fiscal 2021 y bueno, debemos entonces movernos en estos dos grandes pilares. Normalmente entonces el APA no debería, y esto creo que es una máxima que debería de considerarse como ya una definición, pero normalmente no debería detonar auditorías por parte de las autoridades fiscales. ¿Por qué? Porque genera este tipo de certidumbre legal siempre y cuando las condiciones sobre las cuales se diseñó el cálculo, los riesgos y toda la información que se le compartió a la autoridad se mantengan consistentes de acuerdo a la solicitud presentada, en algún momento. Pero bueno, ya en concreto, definamos el APA es una resolución de la autoridad fiscal a una consulta formal realizada por un contribuyente en los términos del artículo 34A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, creo que esta es la parte importante. Por forma, tenemos que someternos a lo que dice el artículo 34A, que son consultas de los particulares en materia de precios de transferencia. Y es importante que en la misma se defina la metodología utilizada en la determinación de precios o montos de las contraprestaciones en operaciones celebradas con partes relacionadas. ¿De acuerdo a qué? A los términos de la ley de impuestos a la renta en lo contenido en el artículo 179. Entonces, en la combinación del APA, además de someternos a lo que establece la ley de impuestos a la renta, tenemos que meter el ingrediente del Código Fiscal de la Verdad. Vámonos al concepto de vigencia. ¿Cuánto tiempo me puede abarcar como vigente el APA? Bueno, normalmente son cinco años. El APA tiene efectos en el ejercicio en el que se solicita y luego en el ejercicio inmediato anterior y hasta por tres ejercicios fiscales siguientes, aunque la vigencia, es importante mencionarlo, puede ser mayor cuando se derive de un procedimiento amistoso. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que en el ejercicio 2020 se promovió, se solicitó y se autorizó el APA. Entonces, este acuerdo anticipado de precios me abarcaría el ejercicio 2020, el anterior, es decir, el 2019, y tres más, 21, 22 y 23. Con ello cumplimos los cinco ejercicios a los que se dispone la legislación. ¿A qué nos debemos apegar? Bueno, es importante decir que aunque esto es relativamente a la mano de todos los contribuyentes, hay que seguir un lineamiento tortuoso. Y si no bien difícil, sí en seguimientos porque hay que estar en comunicación constante con la autoridad. No hay que perder de vista, y esto simplemente lo menciono de manera breve, que hay que estar sometidos a lo que sugiere la ficha 102 del Código Fiscal de la Federación, contenida en el anexo 1A para el ejercicio 2021, el que se publicó recientemente el 21 de enero de este año, para ser preciso. Entre otras cosas, lo que te dice el anexo 1A es, obviamente, la autoridad a la que le debes dirigir esta información y todas las generalidades a proporcionar. Por ejemplo, si tú hablaras de activos, de metodologías, etcétera. Punto a destacar, normalmente los trámites con la autoridad son gratuitos, pero este trámite en lo particular implica un pago de derechos. Entonces, ojo, no estamos en el supuesto de que sería gratuito, sino que habría que pagar un derecho como tal. Los plazos, los plazos para contestar en el marco teórico, de acuerdo a lo que establece el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades deberían resolver la consulta a un APA, más o menos, en ocho meses. Y digo más o menos porque así establece el artículo 37, pero también hay una salvedad en el último párrafo de dicho artículo en el que se establece que el plazo puede extenderse cuando la autoridad emita un requerimiento de información. Esto es una teoría, pero en la práctica, bueno, en la práctica al tiempo a los que hemos estado promoviendo esto, sabemos que aproximadamente varía entre uno y dos años. ¿Y de qué depende? Pues depende de muchos factores, pero en general de lo expedito que sea el intercambio de información de la empresa que promueve entre el contribuyente y el SAT. Porque lo mencionaba hace unos momentos y lo quisiera volver a definir. Es una interacción constante y de seguimiento absoluto con las autoridades, ¿no? ¿Qué debemos de considerar en esta negociación o solicitud del APA? Bueno, muchos factores. En resumen, les puedo compartir un análisis funcional, es decir, cómo se van a llevar a cabo las operaciones de máquina. Tendríamos que tener argumentos y soportes necesarios basados en funciones, activos y riesgos, en métodos comparables, y creo que lo más importante, en hipótesis y o presupuestos que puedan suscitarse en el cálculo que nosotros vamos a compartirle a la autoridad. Esto creo que es lo más complejo, porque al estar hablando sobre una circunstancia futura, probablemente sobre ciertas industrias o sobre ciertos sectores, esto podría ser de cierta manera controlado. No quiere decir que en lo absoluto, pero sí hay certezas. Aunque pudiera haber otros impactos que también tuvieran movimiento o afectación en dichos presupuestos o hipótesis. Por ejemplo, vamos a pensar en una cuestión de penetración de mercado, vamos a pensar en daños colaterales por efectos de alguna reforma, por ejemplo, la reforma energética. Es más, una muy palpable, el efecto COVID que nadie tenía presupuestado, por supuesto, si tuviéramos una bola de cristal que nos diera el futuro, pudimos haberlo previsto, pero no es así. Entonces, ¿cómo se vio afectada tu empresa o el sector en el que tú estás respecto al efecto COVID? Bueno, puede ser una variante que impacte totalmente esta parte. En la siguiente diapositiva, por favor, les quiero platicar acerca de una metodología, una metodología denominada FastTrack. Esta propuesta de metodología fue emitida por el SAT para negociar los APAs, es decir, a través de una vía rápida. Bueno, como parte de también los antecedentes, este camino o propuesta nace si nos situamos en los ejercicios, imaginen ustedes, 2014, 2015 o incluso hasta finales del 2016. ¿Por qué es importante esta referencia? ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que el APA da comienzo como tal a partir del ejercicio 2014? Entonces, empieza a haber incertidumbre por parte de las empresas o como contribuyente promotor respecto a la corta comunicación o a las respuestas no otorgadas por parte de la autoridad. Y entonces, en noviembre, a finales del 2016, sale la autoridad a dar a conocer esta opción metodológica por parte del SAT para la negociación de los APAs, como ya lo llamamos el FastTrack. Es importante mencionar que esta metodología y cálculo derivan de un acuerdo entre el SAT, entre el gobierno de los Estados Unidos de América y la participación activa del índex. Esto es muy importante y muy loable destacarlo porque básicamente fue el cúmulo de los esfuerzos que como consecuencia trajo el FastTrack. Normalmente esta metodología es denominada metodología electiva para la determinación del precio o monto de la contraprestación por la operación de maquila. Dicha metodología, importantísimo que lo consideren, determina una cantidad, es decir, un monto, no un porcentaje a lo que debemos llegar para el cálculo del impuesto. Ahora bien, la pregunta obligada sería, oye, ¿la industria maquiladora está obligada a adoptar esta opción? La respuesta es depende, pero podría ser no, podría ser sí. Pensemos que algunas empresas que consideran que el FastTrack no se acomoda o que no hace clic con las circunstancias del negocio porque simplemente no le queda este traje hecho a la medida por parte del SAT, por parte del gobierno de Estados Unidos y por la participación activa del índex, entonces pueden seguir con la negociación del APA sin la metodología FastTrack, ¿no? Y es entonces cuando ustedes probablemente podrían estar en esta, en esta contracción de, oye, ¿qué conviene más? ¿Un camino u otro? Bueno, el punto importante que tenemos que considerar es que tienes que ver factores que afecten propiamente otra vez a tu negocio, a la situación comercial en la que te encuentras, a la estructura definida y, por supuesto, al monto de costos y gastos, a los activos fijos y otros factores que más adelante les voy a platicar. Y creo que es muy importante irnos por pasos para definir si la metodología FastTrack es un traje a la medida para mí. Bueno, vamos a pensar, si nos fuéramos por bloques o por actos, que en el primer acto inicias este proceso tal cual como lo establece el artículo 34A del Código Fiscal de la Federación. No hay que perder de vista que, a diferencia del APA convencional, esta metodología FastTrack es más bien una alineación ya definida por parte de las autoridades, ¿no? Y que, y que deberías de seguirlo en caso de que a ti te convenga o que así lo decides, ¿no? Punto importante, segundo bloque o segundo, o segundo acto. Este FastTrack es de aplicación anual. Es decir, debes correr los cálculos atendiendo a la metodología de los elementos que forman parte de, de la misma. Los cálculos y también hay que destacarlo como un tercer bloque o como un tercer acto, que los cálculos FastTrack ya dijimos que tienen esta vigencia o esta periodicidad anual. Entonces, en caso de que algún factor deba actualizarse, entonces también corres con una circunstancia paralela, que son factores inflacionarios. Tienes que tomarlo en cuenta. Los elementos que forman parte de este esquema, hace rato solamente mencionaba activos y costos y gastos, básicamente son costos y gastos que tienen que ver exclusivamente con la maquilación. Los activos fijos que son propiedad del residente en el extranjero y los activos fijos que son propiedad de la maquiladora. Los inventarios y, por supuesto, un dato bien importante, las cuentas por cobrar que se tengan por operaciones de maquila con la empresa con la que se está teniendo esta transacción. En pocas palabras, con la interco con la que estemos trabajando, ¿no? Hay, hay, hay una conclusión final. Derivado de lo anterior, se va a clasificar a las empresas por dos factores, por intensidad o por utilización de, de activos en el proceso productivo. En la siguiente diapositiva, por favor, y ya para casi concluir mi participación al respecto, me gustaría compartirles un modelo, vamos a decirlo así, de una resolución emitida por parte de la autoridad respecto a esta metodología Fast Track. Lo que es importante es que si ustedes pueden visualizarla y no, no les sugeriría leerla toda porque realmente es muy, es muy técnica y es muy cansada, pero si tú ya estás familiarizado, lo que quiero mencionar aquí son algunos puntos a destacar. Uno, que la autoridad obviamente contesta apegándose a los lineamientos establecidos en la ley de impuestos o la renta, que también la autoridad te va a dar una metodología de acuerdo a un dato previamente concertado. Ya mencionábamos los actores que participaron en la, en el diseño de Fast Track. Y lo más importante para mí, que la autoridad en todos los momentos van a estar hablando sobre activos, sobre costos, sobre gastos, sobre inventarios, sobre partidas monetarias que tienen que ver, por ejemplo, con las cuentas por cobrar con la intercompañía, en el que aquí hay un perfecto clic respecto a la información fiscal o mejor, mejor dicho, la información que tiene la compañía apegada al enfoque fiscal, que es lo que la autoridad normalmente va a querer ajustar a su, a su beneficio o conveniencia. Por supuesto, pues por eso es el APA, porque también es voz para el contribuyente. Pero el factor creo que primordial es que la autoridad en todos los casos, en la siguiente, por favor, va a estar mencionando que las partidas contables sobre las cuales se muevan los efectos del APA deberán de cubrir todos los aspectos de las normas de información financiera. Es por eso que aquí es donde quiero hacer este clic perfecto respecto a lo que María José y un servidor hemos estado hablando, porque nos fuimos sobre la regulación y metodología para el cálculo del impuesto, pero no podemos perder de vista los efectos financieros que se tienen en esta industria y lo mejor es que nosotros queremos compartirte esta hilación sobre ciertas partidas que pudieran, de no estar bien reconocidas, tener un impacto en la industria. Si ustedes pueden visualizar en la fracción segunda del documento que les estoy compartiendo, la autoridad en todos los casos invoca y precisa que, por ejemplo, en el tema de costos y gastos particularmente que está en la fracción 2, los mismos deberán estar determinados de conformidad con las normas de información financiera. Entonces, quiero extender esta invitación a que empecemos a hacer este mapping o este enlace perfecto entre metodología determinada por el contribuyente, por la empresa maquiladora en promoción hacia la autoridad, que la autoridad obviamente va a estar visualizando desde una perspectiva fiscal, pero que todo ello está alimentado de información financiera y que la misma, recordemos que desde hace varios años e incluso en algunas tesis, la misma autoridad fiscal ha estado estableciendo que debería de estar apegadas a las normas de información financiera. María José, no sé si tú tuvieras algún comentario respecto a estos factores de determinación. Sí, gracias, Miguel. Y justo cerrando o complementando lo que acabas de decir, el hecho de ahorita presentarles los factores del fast track y solo se los vamos a mencionar muy rápidamente, es para que vean el impacto de la determinación de costos y gastos, por ejemplo, de una correcta determinación, de un correcto uso de las normas para todo lo que va a referir los cálculos. Ya hablamos, por ejemplo, que en el Safe Harbor, claramente va a ser una base de 6.5 sobre costos y gastos, ¿no? Entonces, la determinación que viene dentro del cálculo en el mismo artículo ahí está. Pero también a la hora de determinar cualquier metodología para un APA y en específico para esta metodología del fast track, lo que nos vamos a encontrar es que tanto la vas a utilizar o tanto se utiliza en el momento de determinar la utilidad de operación correcta siguiendo el MTU y como pusiste en el ejemplo de un fast track que efectivamente venían las redacciones de ese modo, siempre vamos siguiendo una metodología de precios de transferencia, vamos a determinar una utilidad de operación, a partir de ahí se aplicarán ciertos ajustes dependiendo a la industria y todo lo demás que venía. Entonces, aquí queremos mostrar eso y, por ejemplo, el primer paso en una metodología fast track va a ser a clasificar a las empresas por su intensidad de activos o de producción y su intensidad de mano de obra o producción, ¿no? ¿Y cómo va a ser esta segmentación? Pues, bueno, va a ser una división o una razón entre el total de activos y el total de costos y gastos. Si esto da menos al 2.08, que el 2.08 se determinó en su momento cuando se aplicó la metodología a partir de varios estudios, análisis entre contribuyente, cámaras, index y la autoridad, pero bueno, si determinó ese número, si es menor al 2.08, te vas a clasificar como intensiva en mano de obra. Si esta razón es mayor al 2.08, vas a ser intensiva en activos operativos y obviamente esto va a afectar en el margen a utilizar para tu metodología. Y, bueno, y finalmente lo único que queremos concluir con el tema del APA es que aquellas empresas que califican para la metodología del fast track, el fast track como tal es únicamente una metodología aceptada por Estados Unidos, como ya se mencionó. Sin embargo, pues, la autoridad invita abiertamente a que empresas que no son incluso americanas o que no tengan su matriz en Estados Unidos, sino que sea de otro país, sí, de ser posible, se apeguen a la metodología fast track, pero también ya lo dijo Miguel, o sea, se va a continuar una negociación de acuerdo a una metodología propuesta, es lo que te dice la ley. Entonces, si no es la metodología fast track, siempre puedes tener tu metodología alternativa o proponer otra, o incluso iniciar un procedimiento de APA bilateral con autoridades competentes en otros países, o en su caso, pues, siempre está la opción que tenemos muy clara, que es la del Safe Harbor. Gracias por su atención. Los voy a dejar con Salvador Acevedo. Él los va a introducir ya al tema directo de las normas de arrendamiento para finalmente concluir cómo mezclamos estos dos mundos y cómo es que lo que pasa con las BIF nos afecta también en los cálculos para la maquina. Muchas gracias. Gracias, María José. Bueno, ahora vamos a platicar de las normas de arrendamiento. Estas normas de arrendamiento, ¿cuáles son? En los diferentes principios contables. Es la NIF D5 para efectos de normas mexicanas, la IFRS 16 para efectos de las normas internacionales de información financiera y el estándar ASC 842 para efectos de USGAR. ¿Qué es un arrendamiento? Esta es la primera pregunta que a lo mejor nos deberíamos de hacer. Estas normas definen un arrendamiento como un contrato o parte de un contrato en el cual se otorga el derecho a dirigir o controlar el uso de un activo por un periodo de tiempo determinado. Algunas consideraciones importantes que se realizaron al momento de poder emitir estas nuevas normas fueron algo relacionado como las siguientes. resulta que derivado de que en los diversos estados financieros se requería que se reconocieran algunas obligaciones contractuales las cuales no se estaban reconociendo. Derivados de que anteriormente con el tema de contrato de arrendamiento operativo se manejaba un efecto de línea recta en el cual no se registraba nada en el balance general. Los diversos reguladores identificaron que era importante que se reconociera una obligación contractual que se adquiría al momento de firmar un contrato. Esa obligación contractual se tiene que registrar actualmente como un pasivo. Ese pasivo se tiene que clasificar en función de su exigibilidad que puede ser en corto plazo los pagos que se vayan a efectuar en los próximos 12 meses y a largo plazo aquellos pagos que se van a liquidar posteriores a esos 12 meses. Bueno, en consecuencia tenemos un primer registro que es esa determinación de ese pasivo y en consecuencia la contracuenta viene siendo un activo por derecho de uso. Ese activo por derecho de uso se registra en los activos no circulantes y las normas te permiten que lo registres en conjunto con el activo fijo o de forma separada y obviamente tienes que efectuar algunas revelaciones también en ese sentido. Para efectos de determinar el pasivo por arrendamiento que estábamos hablando hace un momento, ese pasivo por arrendamiento es importante que se incluya un efecto de descuento. Ese efecto de descuento no es otra cosa sino nada más el efecto de cuánto contiene de interés ese arrendamiento y cuál es el valor del dinero en el tiempo que tendrá el efecto ese arrendamiento. Esa tasa de descuento se determina en principio, la norma te dice que tienes que identificar si tienes una tasa implícita como parte de ese contrato. En caso de que no tengas una tasa implícita que se pueda identificar como parte del contrato, te piden que tú evalúes una tasa de deuda incremental y que apliques esa tasa de deuda. Actualmente hemos tenido algunas orientaciones y ya se permite incluso utilizar una tasa libre de riesgo. Esta tasa libre de riesgo viene a simplificar la evaluación de la determinación de la tasa que en años recientes fue toda una complejidad bastante robusta y bueno, ahora con el tema de que ya se permite utilizar una tasa libre de riesgo, bueno, viene a ser un poquito más sencillo el esquema para el momento de terminación de tasas. Hay una noticia importante para todas las compañías que su principio contable es USGAP o que reportan a su tasa matriz en USGAP. Aquí una consideración importante es que en fecha reciente se emitió un comunicado en el cual estaba modificándose la fecha de inicio de la ASC 842 para compañías privadas. Esta fecha originalmente estaba pensado que se aplicara para compañías que iniciaran sus periodos contables después del 15 de diciembre de 2020. De manera posterior se emite un comunicado en el cual ya se aprobó que la entrada en vigor del ASC 842 sea a partir de ejercicios que inician después del 15 de diciembre de 2021. Para efectos de la NIF D5 y la IFRC 16 y la IFRC 16, es importante conocer que estas normas ya fueron completamente adoptadas aquí en México y también de forma internacional, por lo que desde el 1 de enero de 2019 estas normas ya se están aplicando. Anteriormente se evaluaban esquemas de adopción anticipada. ¿Se permitía? ¿Se permitía? Claro que sí. Sin embargo, ahorita ya la norma está funcionando de forma adecuada. Ya hemos tenido bastantes experiencias al respecto. Nos ha tocado participar con muchas evaluaciones. Y, bueno, en ese sentido ya dominamos un poquito de mejor el tema. La norma de arrendamientos aplica a todos los arrendamientos, pero sí tiene algunas excepciones. La norma te indica que algunas de las excepciones son arrendamientos para explotar o utilizar recursos naturales, facilidades que se otorgan en activos biológicos, acuerdos de concesión de servicios que están bajo el alcance de la IFRC 12, licencias de propiedad intelectual otorgadas por un arrendador, derechos arrendatarios en virtud de los acuerdos de licencia dentro del alcance de la NIC 38. Este flujo de decisiones, la verdad es que es muy interesante. Es súper importante que siempre que identifiquemos un contrato, evaluemos los siguientes aspectos. Si se tiene un activo identificable, si tenemos el derecho a controlar o utilizar ese activo identificable, si existe una contraprestación a cambio y si están fluyendo los beneficios económicos por el uso de ese activo directamente a la entidad. Bueno, el primer efecto que te dice el flujo de decisiones que tú tendrías que evaluar para determinar si un contrato contiene un arrendamiento es la identificación del activo. Si tenemos un activo identificado, en automático sabemos, si no hay un activo identificado, se descarta la aplicación de la norma, pero en el caso de tener un activo identificado, continuamos con el proceso de evaluación. El siguiente punto sería evaluar si el cliente obtiene el derecho de todos los beneficios económicos derivados del uso de ese activo. En este caso, el beneficio económico lo podemos ver reflejado por el uso del activo tal cual. El siguiente punto de evaluar es si el cliente tiene derecho a dirigir la forma y la finalidad en que se utilizará este activo. Esto es importante porque en ocasiones podemos encontrar que quien dirige la forma y el uso del activo es el proveedor, es el cliente o hay ocasiones en que no es muy claro y que pudiera ser que ambos sean quienes están dirigiendo el uso de este activo. En este caso, imaginémonos, y les voy a platicar una breve reseña que me ha tocado vivir en el pasado, en el cual contratos de servicios. Estos contratos de servicios son súper importantes que también los evaluemos desde la perspectiva de si contienen un activo identificado, si tenemos el derecho a dirigir el uso de ese activo y si existe una contraprestación a cambio. En ese sentido, es importante que evaluemos los siguientes aspectos porque, como les comentaba, en mi experiencia me ha tocado realizar contratos de prestación de servicios que contienen un arrendamiento. Un ejemplo claro pueden ser compañías que contratan la prestación del servicio de transporte de personal. En este caso, nos ha tocado evaluar ejemplos en los que hay contratos que le otorgan completamente el poder al cliente y en este caso el cliente decide cuál va a ser la ruta sobre la cual se va a llevar este servicio de transporte de personal. Cuando llegan las ubicaciones del cliente, obviamente el autobús se estaciona en cierto lugar que el cliente lo está indicando. El autobús no puede prestar servicios a otros clientes porque únicamente está con un servicio de exclusividad para este cliente. El autobús al final del día, cuando termina la jornada laboral, hace una ruta para dejar a todo el personal de las diferentes compañías. En este caso, es importante evaluar todos estos aspectos porque en este caso es claro que tenemos un activo identificable, es claro que tenemos el derecho a controlar el uso de ese activo y es claro que los beneficios económicos derivados del uso de ese activo están fluyendo de forma directa a la entidad. Entonces, en este caso es un contrato de prestación de servicios el cual contiene un arrendamiento y por lo tanto es importante que se realice esta evaluación y mecánica de cálculo alineada con las normas de arrendamiento que estuvimos platicando. Bueno, en caso de que hay ocasiones en las que no es muy claro si existe un arrendamiento o no y quién tiene el derecho a dirigir ese arrendamiento o ese activo, bueno, en ese caso es importante que el cliente evalúe si tiene el derecho a explotar el activo a lo largo del periodo de uso. En ese sentido, de ser así, estamos ante un contrato de arrendamiento. Si todavía no tenemos muy claro, ya llegamos a este cuarto paso y todavía tenemos alguna duda de si tenemos un arrendamiento, lo que sigue es evaluar el diseño del activo porque hay ocasiones en las que la forma y finalidad en que será utilizado el activo a lo largo del tiempo únicamente está enfocado para que pueda ser utilizado por cierta compañía y no podrá ser utilizado por alguien más. Entonces, es claro que ese activo fue realmente elaborado para el uso, en este caso, del cliente, lo que se está denominando en este flujo de decisiones como cliente. Por lo tanto, estaría conteniendo un arrendamiento. Algunas de las consideraciones de esta nueva norma de arrendamientos, bueno, un tema relevante es que reemplaza el gasto por arrendamiento operativo que anteriormente conocíamos y el cual se manejaba mediante un esquema de línea recta. Y ahora, en su lugar, tenemos un gasto por depreciación o amortización y un gasto financiero, que no es otra cosa más que el interés que se registró como parte del pasivo al inicio del contrato. Ese interés se va devengando de forma mensual y va cayendo como costo financiero al estado de resultados a través del tiempo. Es importante mencionar que, como cualquier préstamo que estamos a lo mejor más familiarizados cuando vamos y obtenemos un crédito o un financiamiento mediante un saldo insoluto, y observamos que al inicio de los pagos tenemos un efecto de interés más grande derivado de que el pago de principal o el costo de la deuda en ese momento es mayor. Lo mismo pasa con estas tablas de amortización que se tendrían que preparar para determinar el efecto de interés que se tiene que estar reconociendo como parte de los contratos de arrendamiento de forma mensual. Al inicio, el valor del pasivo es mayor, por lo que el interés al inicio del contrato es mayor y va cayendo poco a poco conforme se va devengando el contrato de arrendamiento. En otro tema tenemos un cambio que es importante mencionar aquí, que es en cuanto al tratamiento del gasto de arrendamiento y que viene realmente a impactar de forma importante en las raciones financieras, en los indicadores financieros que tienen las diferentes compañías. Por lo que es importantísimo que, además de lo que vamos a ver más adelante para efectos de una determinación de safe carbon, que lo consideremos en el aspecto financiero en indicadores de medición porque nos ha tocado observar que en ocasiones se le paga algún bono a altos directivos y ese bono se calcula, se determina en función de un índice financiero que a lo mejor antes de la entrada de esta norma se tenía una buena evaluación, pero después de la entrada de vigor de esta norma, la evaluación, los hechos y circunstancias han cambiado y por lo tanto tendrían que a lo mejor modificar esos indicadores de medición para el cumplimiento a lo mejor de estos bonos. La norma te permite realizar dos grandes excepciones. Hay dos excepciones muy marcadas independientemente de que existen una serie de recursos prácticos, pero hay dos excepciones muy marcadas. La primera excepción es que todos aquellos contratos menores a 12 meses puedan no ser reconocidos. Esta excepción es opcional. La mayoría de las compañías realmente hacen uso de estas excepciones. Contratos menores a 12 meses, esos contratos no tendríamos por qué considerarlos en caso de que queramos optar por esta excepción. Otra de las excepciones importantes es activos de bajo valor. Aquellos activos que tengan un valor menor, por ejemplo, hay orientaciones en las CFRS que te pueden marcar que activos con un valor menor a 5,000 dólares pudieran no incluirse o hay otras compañías que adoptan este esquema de bajo valor alineado completamente. A la capitalización de sus activos fijos. Hacen una política contable que esté alineada con los valores con los que ellos estarían capitalizando un activo fijo y en función de esto, ellos determinan si lo consideran un activo de bajo valor o se considera un activo que tendría que considerarse como un arrendamiento. El modelo de medición, bueno, platicábamos al inicio que el balance general ahora contiene un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Este pasivo por arrendamiento, nada más es importante recordar que se tiene que clasificar en función de su exigibilidad corto y largo plazo. El activo por derecho de uso se clasifica como activo no circulante y como lo comentamos hace un momento, se puede clasificar dentro del activo fijo o se puede clasificar de forma separada. Es importante que en función de eso también se realicen las revelaciones que las normas requieren. El impacto en los estados financieros, bueno, sin duda esta norma viene a incrementar tu total de activos, incrementar tu total de pasivos, pero hay un índice importante que tenemos que cuidar que es el índice de liquidez, por ejemplo, para esquemas en los cuales se determinan mediante balance general, ese índice de esa razón de liquidez está siendo de verdad muy impactada porque ahora ya tienes un pasivo circulante, sin embargo, no tienes un activo circulante porque el total del activo está dentro del no circulante. En el estado de resultados, ¿cuál es el impacto? Se están incrementando los costos financieros, están disminuyendo los gastos de operación y el EBITDA se está yendo hacia arriba. Esto porque como ya saben ustedes, bueno, al momento de determinar el EBITDA es importante que excluyamos el gasto por interés y que excluyamos el gasto por depreciación, por lo que tenemos un impacto de verdad relevante en el estado de resultados. Ahora vamos a revisar un efecto de determinación del 6.5% y por qué es importante analizar este costo y gasto en función del artículo 182 de la ley de renta en su inciso 2. ¿Por qué? Bueno, en este sentido establece que se deberá calcular al 6.5% sobre el monto de los costos y gastos de operación y te menciona que esto tendrá que ser determinado de conformidad con las normas de información financiera. ¿Esto cómo se ve reflejado en un análisis? Bueno, pasamos a la siguiente lámina para ver cómo se ve un escenario sin la norma de 5 y cómo se ve un escenario incluyendo los efectos de la norma de 5. Aquí podemos observar que en un escenario sin NIF de 5 tenemos gastos de maquila de 87 millones de pesos y una utilidad de operación de 8 millones. En este caso es claro que el porcentaje de utilidad sobre costos y gastos es de 8.7%. Podemos ver un ejemplo en un escenario donde ya contenemos un efecto de arrendamiento y en este caso vemos que el gasto por maquila son 87 millones y en cambio tenemos una utilidad de operación de 8.6 millones de pesos. En este caso, si nosotros hacemos el análisis del porcentaje de utilidad, podemos observar que 87 millones entre los 8.6 millones de pesos de utilidad de operación, vamos a tener el 9.89% de efecto. Esto es importante considerar ya que podemos cambiar de estar utilizando un modelo de safe cardboard basado en los activos a tenerlo que reemplazar por un modelo que ahora va a estar determinado en función de los costos y gastos, incrementando las bases grabables de las compañías. Por eso es importante que esta evaluación se realice con anticipación, que nos preparemos en aquellas compañías que ya lo adoptaron. Bueno, pues, si quieren tener una mayor seguridad en cómo se está realizando el trabajo, pueden hacer una revaluación. Y en aquellas compañías que tienen que reportar bajo el principio contable de USGAP que van a tener que en 2021 estar adoptando esta norma o en 2022 ahora con el nuevo cambio, bueno, este cambio es importante que lo conozcan, que lo evalúen y que en función de ello puedan realizar sus evaluaciones para una mejor toma de decisiones. Muchas gracias por su participación. Y, bueno, en estos minutos restantes comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Si al final de este bloque me gustaría comentarles que quedaran algunas preguntas sin responder o sin resolver, tengan la seguridad que nos comunicaremos con ustedes via correo electrónico para otorgarles la respuesta al planteamiento. Además, me gustaría recordarles que esta plática estará disponible en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Bueno, las iré leyendo de conformidad como las han estado poniendo. Así que va a la primera. Creo que esta encaja perfectamente para ti, María José. Mencionan, si mi empresa no es una maquila de Estados Unidos y de Europa, me quiero referir creo que a la parte del parent company, ¿puedo utilizar la metodología Fast Track? Gracias, Miguel. La respuesta es sí, al final es una metodología, pero sí es cierto que subirte al barco del Fast Track, que tiene una implicación, sí es exclusivamente con el IRS. Ahora, el IRS, como lo mencioné, digo, el SAT, como lo mencioné, tiene preferencia de esta metodología porque, pues, finalmente ya está aprobada, estudiada y demás. Entonces, yo creo que al final el APA es una resolución particular que, por supuesto, puede tener la metodología Fast Track incluida. Creo que incluso va a ser favorable y adelante. Perfecto, muchas gracias, José. Bueno, hay una pregunta que me parece que yo la puedo responder rápidamente. Mencionan que por cuántos años es vigente un APA, lo platicábamos, normalmente la mecánica que establece la ley es por cinco años, es decir, el que se solicita, el anterior y tres siguientes, aunque puede ser objeto de extensión, ya con un acercamiento particular con la autoridad. Salvador, creo que este es para ti porque habla de contratos, establece algo así. Un contrato contiene opciones de renovación en arrendamiento, pero no estoy seguro de que se vaya a aplicar. ¿Esto lo debo considerar como parte de la evaluación de la norma D5? Gracias, Miguel. Sí, bueno, efectivamente, para efectos de evaluar las opciones de renovación contenidas en un contrato, es importante analizar lo que indica la norma. La norma te indica que si tienes certeza razonable de aplicar esas opciones de renovación, sean consideradas como parte de los análisis de los diferentes contratos. Aquí un punto importante nada más para aclarar es que pudieran contener más de una opción de renovación. Entonces, las entidades tienen que hacer una evaluación de cuántas opciones de renovación consideran que sería viable y evaluando su mejor estimación y al tener ya una certeza razonable sobre la aplicación de esas opciones de renovación, es en función de ello que se estarían aplicando y considerando como parte de este cálculo de un contrato de arrendamiento. Perfecto, muchas gracias, Salvador. O una pregunta más, creo que tú eres perfecto para este teclado. Menciona, si actualmente la empresa maquiladora aplica un método Safe Harbor, ¿puedo solicitar un APA? Sí, o sea, al final las dos mecánicas son permitidas por la ley del ISR. Evidentemente tienes que elegir una u otra, no puedes dejar de un año sin presentar alguna mecánica de cálculo, pero en el momento en que tú quieras dirigirte hacia el APA puedes iniciar tu proceso y a partir de ese momento iniciar a aplicar tu metodología. Gracias, María José. Salvador, otra para ti. Un contrato de arrendamiento incluye un pago mensual fijo y otra parte es variable. Para efectos de la normatividad, ¿cómo se determina la parte variable? Fíjate, esta pregunta es bien interesante, Miguel, porque en ocasiones hemos visto contratos de arrendamiento que dependen de un índice y otros contratos que dependen de un porcentaje. Nos ha tocado evaluar escenarios en donde tenemos contratos que dependen de un porcentaje basado en los ingresos que se obtienen. Entonces, en ese caso es difícil y volvemos a lo mismo. Certeza razonable. Al no tener certeza razonable, no podemos considerar esa compensación variable. Pero si dependen de un índice o tasa como el INPC o una tasa que conocemos, claro que lo podemos considerar. Gracias, Salvador. Yo creo que esta me parece que puede ser para los dos. Dice, si la maquinaria que utiliza la empresa maquiladora proviene de una parte relacionada en México, ¿puede adquirirla mi parte relacionada en el extranjero para fines de cumplir el requisito de que la maquinaria sea propiedad del residente en el extranjero? Es decir, como una especie de triangulación válida, por supuesto. María José, no sé cómo lo ves tú. Para efectos de la maquinaria, bueno, depende, porque en el momento que el artículo 181 sí te menciona que la maquinaria propiedad del extranjero para efectos de tomarla en cuenta como maquinaria del extranjero en maquila tiene que provenir del extranjero y no puede haber sido adquirida a ti mismo. O sea, no te la puede comprar y después decir, ya es mía, o comprársela a una parte relacionada en México. Entonces, en ese sentido, creo que si la pregunta iba por ahí, me parece que sí. No es lo correcto que ellos te autocompran y después la metan en tus artículos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, por el momento son las preguntas que tenemos. Por respeto al tiempo, les agradecemos a todos los asistentes. Con esto hemos llegado al final de este webinar. J.A. del Río, ayudando a las empresas a hacer negocios en Latinoamérica, le agradecen su interés. Quedando a su disposición ante cualquier duda o consulta que se requiera. En la pantalla, ahora pueden ver nuestros datos de contacto. Si ustedes desean que les respondamos o les ayudemos con alguna circunstancia particular, pues lo haremos con mucho gusto. Muchas gracias por su tiempo y atención. Nos vemos hasta la próxima.